El nuevo alcalde del Cusco, María Novaca, hizo un llamado a la mesura y prometió trabajar consecuentemente con los regidores, autoridades y la población. El burgo maestre señaló además que se realizará una auditoría de la gestión realizada por la abacada alcaldesa Marina Sequeiros. Aunque aún no recibió oficialmente su credencial, el primer regidor provincial y ahora nuevo alcalde del Cusco hizo un llamado a la mesura, pues según él no debe haber ganadores ni perdedores, sino más bien un grupo sólido de autoridades, trabajadores y regidores para iniciar un nuevo trabajo que reivindique al Cusco. Con respecto a la posible reconsideración que podría presentar Sequeiros Montesinos para una revisión extraordinaria del jurado nacional de elecciones, el flamante alcalde del Cusco sostuvo que la resolución 350 es inapelable, de acuerdo a ley. Quiero dirigirme a toda la población cusqueña para hacer un llamado de tranquilidad, hacer un llamado a la mesura, porque esta es una respuesta a un acto que 12 regidores hemos encaminado el 27 de junio. El Cusco nos ha dado una enorme responsabilidad, nos ha confiado y nos ha dado la oportunidad de trabajar y hoy tenemos que demostrar esto. La resolución creo que es clara y los fallos que emite el jurado nacional de elecciones son documentos inapelables. Sin embargo, entiendo que la señora Marina Sequeiros tiene todo el derecho de hacer la acción que ella se crea pertinente. Bacanaya todavía no fue notificado oficialmente y por ende no ha recibido aún su credencial como nueva autoridad de DIL. No obstante a ello, anunció la estrategia de trabajo que tendrá una vez que se cumplan con los formalismos. Los ojos del Cusco estarán ahora en el municipio provincial y pendientes de lo que haga o deje de hacer la nueva gestión, que sin duda tiene un verdadero reto para reivindicar al Cusco. Cusco.